¡Helan! Primero hombre, el siguiente en morir Buenas Trevor, soy chavales ¡Alastor! Es un gusto conocerte, un enorme placer Porque voy a acabar con tu puta vida Vamos a estar jugando con la mejor hipercarga de la actualización y de todo Brawl Stars Tenemos ya ulti Vaya ulti de mierda, tío, me he tirado pero es que ni cerca, ¿eh? ¡Nos de gamba! Deberías saber mejor que nadie lo que un alma puede lograr cuando se hace cargo de su... ¡Vaya manos de gamba! ¡No van a jugar a los megauches, son solo players! Imagínate lo malo que eres ¡Más malo que tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Te falta disciplina! ¡Controle! ¡Lo peor! ¡Eres distraído! Bro, me da igual el código de creador, que hijo de puta, tío Que hijo de puta, tío ¡Qué cabrón, bro! Ya tengo otra ulti por aquí, la tiramos Es que mirad esto, bro, mirad esto, mirad esto, mirad esto Tengo otra maldita ulti que ya ponemos por aquí ¡Qué estoy viendo, tío! ¡Qué estoy viendo! ¡Me estoy alucinando mal! ¡Madre mía, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!